Ese jota ríe como mola se merece una ola El aliento de mi gato huele a comida de gato Como penes de Digimon El mayor experto en bucaques es el nerdo Ese pau Lleva la iron batamanta, la batamanta de los superhéroes Tengo el pito tan duro que imen pocho llora de alegría Papi papi, chulo, papadopoulos, yeah Tengo el ojete pelado Me encantan las retículas endoplasmáticas Con voz de Punset Me encantan las retículas de Digimon